Nos trae información desde el Club Echagüe, ¿no? Ivana, ¿cómo estás? Buenas tardes, te vemos y te escuchamos. Contanos. Buenas tardes, Carolina. Buen inicio de semana para vos. Y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Estamos en el Club Echagüe porque vamos a hablar de los entrenamientos que siguen día, durante la mañana y durante la tarde. Se siguen entrenando aquí las diferentes categorías. Estamos junto al profesor de Educación Física, entrenador de Natación y también docente, Carlos Escoco. Bueno, contar un poco cómo son los entrenamientos, a pesar que estamos en pandemia, que no se aproxima ningún torneo, pero se sigue entrenando fuerte, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es mantener el nivel de entrenamiento, el nivel de competencia supuestamente que tenemos, pensando que algún día esto se puede revertir, ¿no? Por ahora no vemos la luz en el túnel, ¿no? Pero el entrenamiento se sigue haciendo, primero, para contener a los chicos, segundo, para, bueno, seguir manteniendo una mejor calidad de vida, haciendo una actividad deportiva. Y tercero, estaríamos en lo que dijimos, mantener su nivel y a la vez mejorarlo, porque el día que, si no lo hacemos, el día que aparezcan las competencias, evidentemente que no vamos a estar en óptimas condiciones, o así todo, no vamos a estar en óptimas condiciones, pero ya tenemos un camino muy largo recorrido, dándole la continuidad que siempre tuvimos para hacer esto, ¿no? En las diferentes categorías siguen los mismos nadadores, ¿hubo deserción, Carlos? ¿Cómo es el hoy en día? ¿Cómo son los números? No, en el caso nuestro de Chagüe, los números siguen siendo iguales a los que tuvimos cuando cerramos la temporada de verano en el 2020, allá por principio de marzo la cerramos. Va, no la cerramos, sino que ahí hicimos unos 10 días de relax, de receso, y después se nos vino la pandemia, y ahí ya empezamos a ver, a inventar algo, cómo podíamos hacer. Bueno, lo hicimos en forma virtual, dando gimnasia y todas esas cosas, después, bueno, el gobierno muy poca idea tenía de cómo manejar todo esto, así que, por allá por agosto, nos dieron, abrieron una puertita para poder empezar a nadar, a los pocos días nos cerraron, y después nos volvieron a abrir, y por suerte, por suerte, este, nunca más nos cerraron, ¿no? Carlos, preguntarle sobre el incentivo a los chicos, porque decíamos que no hay torneo aproximadamente, no se sabe, ¿tienen algún amistoso dentro de poco? ¿Cómo se hace para incentivar a los nadadores? Bueno, dentro de las limitaciones que tenemos, este, bueno, hemos hecho algunos pequeños encuentros, llámese así, este, no, no, gran torneo, Hicimos uno con los cuatro clubes de Paraná, este, ahora tenemos el sábado un pequeño torneo en Chajarí, que va a ir un grupo muy reducido de chicos, después tenemos el 20 de febrero un torneo muy tradicional nuestro, Tito Blanco, que fue uno de los precursores de la natación de este club, este, y, y bueno, y quedará alguna carrera de aguas abiertas, y ahí ya se nos terminó todo el programa, ¿no? Claro, la idea de ustedes, y la que usted siempre ha querido transmitir, es poder medirse a nivel internacional, a nivel nacional, y hoy no se puede hacer eso. No, evidentemente que, con buen criterio, la CADA no puede hacer los eventos que siempre hacemos, que son los nacionales, son nacionales de todas las categorías en distintos tiempos, y tanto en verano como tenemos el nacional de verano y el nacional de invierno. Todo eso quedó suspendido a partir de marzo del año pasado. Y la perspectiva de este año, mientras sigamos así, va a ser igual a la del año pasado, ¿no? Porque una cosa es estar entrenando con los chicos, y otra cosa es ir a una pileta cerrada, a un torneo nacional, con 700 nadadores, es imposible. Es imposible. Es imposible, y aparte que tenemos que viajar, este, para llegar ahí, en fin, es todo, por ahora, la confederación es como un contratiempo. ¿Cómo está el nivel hoy de los nadadores? No, el nivel de los nadadores está bien, porque nosotros, desde agosto, estamos entrenando casi duramente, como si el torneo se hace, y hemos tenido tomas de tiempo, en esos eventos que recién mencioné, y todo eso, han bajado, sí, ha servido, han bajado sus tiempos, casi el 90% de los chicos bajaron sus tiempos, están motivados, están... En fin, yo creo que están haciendo casi su vida. Faltaría que ahora puedan ir a la escuela, que eso es una cosa muy importante, más importante de lo que podemos llegar a hacer nosotros, que es importantísimo también, pero la escuela tiene que ir el chico y ahí se organiza mejor todavía el chico en su vida. Bueno, también, independientemente de la disciplina de la natación, que usted, bueno, tiene muchísima relación, felicitarlo porque hace 55 años que está entrenando, también realizarle, por qué no, un saludo de parte de toda la audiencia, Carolina hace 55 años que Carlos está aquí como entrenador, y desde muy chiquitito, o sea que hace muchísimo más, está nadando, viniendo a este lugar, y en estos momentos difíciles se hace sentir, ¿no?, los años, la experiencia, la cantidad de chicos que tenían ganas de nadar, y que, bueno, han aprendido con usted, Carlos. Sí, no solo conmigo, porque la parte mía es la parte de entrenamiento, nosotros tenemos acá en el club, entre paréntesis y comillas, una escuela de natación, donde el chico viene, aprende a nadar, lo vamos pasando de distintos niveles, hasta que algún día, bueno, llega con nosotros. Entre esos que están, tenemos buenos profesores, está mi señora, que en estos momentos está trabajando en la otra pileta, con chiquitos de 7 a 11 años, a 10 años, y después tenemos los otros profesores que trabajan en la parte de enseñanza básica, o sea que está todo bien. O sea que el que quiera venir a aprender a nadar, desde los 4 años, lo recibimos, y después tenemos todo lo que es la natación de adultos, natación de adultos para el que quiera aprender a nadar, y el que sabe nadar, también tiene grupos para perfeccionarse, y hacer algo de entrenamiento, porque también están el grupo de máster, que también ellos hacen, compiten igual que los chicos que yo entreno. Muchas gracias, un gusto. Bueno, el gusto es mío. Carlos Escoco, aquí contándonos un poco sobre el entrenamiento que se realiza aquí, que sigue siendo de mañana y de tarde, como normalmente se hacía años anteriores, con las diferentes categorías, Caro, y también hablando un poco sobre su paso por este club, que hace 55 años que está como entrenador de natación aquí en este lugar. Estamos en el Club Echagüe, hablando sobre, bueno, lo importante que es nadar. Estamos en el Templo del Básquetbol, que hoy está celebrando sus 89 años de fundación, este club pionero en materia basquetbolística, pero que también fue sumando disciplinas deportivas, y se ha hecho muy fuerte con lo que es la natación. Muchas gracias, Ivana Centurión, por permitirnos conocer más sobre esta disciplina deportiva allí en Club Echagüe. Y un saludo a esta institución deportiva pionera aquí en la ciudad de Paraná, que también...